Creí que era distinta, creí que era sincera Y te entregué mi vida, sin ninguna condición Pero todo fue un sueño, de mi alma me doy Igual que una de tantas, lograste con mi amor Igual que una de tantas, igual que una cualquiera Jugaste con mi vida, y con mi corazón Y si el corazón llora, llora Yo le pido que se calle Que amores como era tuyo, lo encuentro yo en la calle No me cae, que me amas y suave, y si pegue Raúl y mi vida, wow Música Igual que una de tanta Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llora, llora Yo le pido que se calle Que amores como el de tuyo Lo encuentro yo en la calle 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 Gracias.